De acuerdo con el marco legal, los derechos políticos y civiles de Alejandro Ochoa Valencia, expresidente municipal de Colón, podrían ser suspendidos e inclusive se le podría realizar hasta un juicio político, afirmó el abogado Juan Manuel Delgado Martínez. Cabe recordar que hace unos días Ochoa Valencia fue detenido por un supuesto daño al erario de 40 millones de pesos debido a un supuesto tráfico de influencias. Además, fue procesado por un juez federal quien lo vinculó a proceso por delitos contra la libertad de expresión y se acreditó la acusación de amenazas del foro común. En este sentido, el abogado explicó que hasta que haya una sentencia respecto a las acusaciones que enfrenta, podría perder sus derechos políticos y civiles, de acuerdo con el artículo 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro. En la fracción primera establece que los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado podrán ser sancionados mediante juicio político cuando se trata de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones que incurran en actos y omisiones que redunden en perjuicio de los intereses políticos fundamentales o de su despacho. En el apartado segundo establece que la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal aplicable, mientras que en el apartado 3 del artículo 38 establece que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que en su caso hayan obtenido el responsable con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. Ahí sí está suspendido un derecho político porque no puede concurrir al municipio, ahí ya se le suspendió un derecho político, pero no por una declaratoria legal, tiene que haber una declaratoria legal donde lo van a suspender, lo van a inaugurar o lo van a revocar el mandato, eso tiene que ser por parte del Congreso y bien por la autoridad judicial que lo separa de su encargo o le suspende sus derechos como una medida cautelar, que creo que eso por las noticias que yo he tenido, no he tenido el acceso, pero por las noticias no se ha dado en definitiva. Con imágenes de Janifer Benítez, informó para Meganoticias Querétaro, Mónica Curiel.